Hola, buenas a todos, soy KeiserMZN y esto es mi partida en Minecraft capítulo 2 Hoy antes de empezar el episodio, del cual parece que has tenido bastante aceptación Quería agradecer a un usuario, que ahora mismo me perdonará pero no me acuerdo el nombre Que me contó una forma de plantar semilla, o sea plantar trigo más eficaz que el sistema que tenía actualmente Como veis he cambiado el huerto y os voy a enseñar como Si veis bien aquí, bueno voy a poner un momento creativo, si no os importa Vale, si veis he rellenado todo con una capa de agua Y encima de ella está una capa de tierra Y encima de la capa de tierra están las semillas que están ya creciendo Un momento voy a quitar el sonido, que se oye mucho Ok, perfecto Y bueno, una cosa que os quería comentar Antes de que se me olvide Estoy jugando ahora mismo con el idioma en español Si alguien, o sea en inglés, si alguien quiere que juegue en español Yo no tengo ningún problema Juego toda la vida al Minecraft en inglés Así que se me hace raro Jugar en español Paso que nada Y bueno vamos a enseñaros Vamos a enseñaros ahora Lo que da título a nuestro nuevo capítulo de esta serie Que es la guarida Que es esto de aquí A simple vista parece un poco cutre La verdad que es un poco cutre Fue mi primera casa en Minecraft En esta partida Y como siempre acostumbraba a hacerlas en colinas Ahora las hago en esplanadas Como los... Todos los gamers de Youtube lo... Uy va Lo suelen hacer en esplanadas No sé por qué Me han dicho que es para... Por comodidad Por... Joder Segunda vez que me he pasado esto tío Por avistamiento de mods y tal Y nada os voy a enseñar un poquito Las afueras de esta... De esta guarida Un poco por dentro Y poco más Y dejaré para mañana Un capítulo bastante interesante Ya veréis Y nada aquí Está mi primer huerto de calabazas Que veo que al final salieron Uy va Cuando... No me acuerdo que... Que edición de Minecraft Uy va la música tío No me acuerdo que edición de Minecraft Pusieron las semillas de calabaza Y empecé a plantarlas y tal Custó un poco averiguarlo De que había que dejar los espacios Y nada Bueno Esto es una cosa que os quería enseñar Desde hace mucho Que es la... Casa de ajo del agua Fallida Como casi todo aquí en Minecraft Podéis ver Y... Una casa debajo del río Que tampoco es muy profunda Puedo haceros un tutorial Si queréis Pero si hago el tutorial Os lo haré en creativo Permitiréis tomarme esta licencia Porque esto es... Eh tío No me acordaba de esto Joder En una actualización Cambiaron el funcionamiento De las escaleras Y ahora ya no puedes saltar Como en antaño Joder Así que voy a tener que salir Por otro sitio El caso es que esto Pretendía ser una base submarina Muy maja por cierto Hasta que decidí cavar hacia abajo Y encontré esto Chop Una cueva artificial Pero una cueva artificial cualquiera No La cueva artificial Donde tengo mi sistema de vías Y de minas Que esto es lo que os enseñaré En el capítulo 3 Si la serie tiene futuro A ver voy a ver si hay algo Sí Claro Y por ese motivo Fue por el que suspendí La ampliación de la Casa sobre el río Fue un poco desastre Yep Esta es la guarida Ahora os la enseñaré Por dentro Más calabazas Esto les tendría que poner Una linterna Aquí tengo mi primer huerto También de minecraft Un poco cutre Ya lo sé Pero para hacer pan Ya me valía Mi Plantación De Uy ¿Qué pasa? ¿Qué me puede sobrar aquí? Los árboles Oye tío Vete por ahí Plantación de Caña de azúcar Privada Teóricamente Esto iba destinado ¿Por qué hay hielo aquí? Esto iba destinado A crear libros Para hacer librerías Y para ampliar La Mesa de encantamientos Pero ha sido un poco Fracaso No me jodas No me jodas Que nada En las arañas Esto Tío Muere Joder Me voy Esto se está poniendo Un poco Aprovechando Aprovechando que todavía No se No se ha mejorado La IA de los zombies Y no pueden romper Las puertas Como veis Todas mis puertas Tienen un pulsador Para cerrar la uso Automáticamente Tengo aquí Mi Primer horno Tenía antes Un cofre Y una ¿Cómo se llama? World Wrench Una Sí Joder Una mesa De Tío Una mesa De crafteo Eso Aquí tengo Mi cubo De Mi agua Infinita Y vamos a ver Si se hace de día Y os puedo explicar Un poco La construcción De este edificio Voy a comer Un poco ¿Qué tengo para comer? No tengo nada Aquí tengo A dos lobos Encontré Los tengo ahí Por no Por no dejarlos Fuera Bien Voy a organizar esto Si me permitís Y volvemos En unos segundos Bueno Ya tengo todo Más o menos Organizado Esta Estructura De cofres Me parece que La voy a tener Que cambiar Porque se queda Ya un poco Corta Mira El bloque Solo tiene Uno Y está Hasta arriba Nada Os voy a Enseñar La guardia Por fuera Para que veáis Como fue Inicialmente El proyecto Y digo inicialmente Porque no está Terminado Como casi Todo aquí La guardia En principio Iba a ser Una Sucesión De cubos Aquí se puede apreciar Bien Voy a ponerme Creativo Un momentico Una sucesión De cubos Aunque esto Estaba en medio De la De la colina Y otro cubo Y otro cubo Y así Haciendo Como Habitaciones Aunque Lo cual lleva Mucho trabajo Y ir a A base De Pico y pala O sea manualmente Y al final Me cansé Y lo dejé Pero vamos Conserva un poco De la estructura Original Si veis Aquí hay Esto Habitación Entera es un cubo Esta habitación Entera es otro cubo Aquí se van las minas Ya me habéis visto Antes subir Tengo aquí Un sistema De minas Con sus nombres Originales Aquí No me acuerdo Donde iba Y tal Este fue Este fue También Mi primera mina Y todo estaba Pensado Para ser Cubos Y Iluminados Por Glowstone Y Antorchicas Y estaba Pensando De ser una Estructura Con cubos Y aquí Vendría Otro cubo Grande Y así Sucesivamente Pero como Era un Trabajo Tan grande Al final Lo dejé Y se quedó En esto Que haya Perro Y luego La guarida Continúa Con un túnel Enorme Que lleva Hasta el otro Lado Del Monte Este Que está Por debajo Lo que Pretendía Ser Una Comunicación A otra Estructura Que tuviese Aquí Puesta Que al final Resultó Ser La torre De fuego Que está Por construcción Esta torre La vamos a dejar Para el capítulo Cuatro ¿No?